Por lo tanto, estamos en este sentido de enhorabuena en cuanto a que, como decimos, mejoramos las condiciones de servicio del personal y de los agentes de la Guardia Civil al tiempo que se produce con esa adquisición de estos 10 vehículos sumados a los 10 que decíamos en el último trimestre del año anterior, pues una renovación de la flota que supone reducir la edad media de estos vehículos a 7 años.